En los momentos de grave peligro, el mundo debe solicitar los servicios de un individuo singular. Bienvenido a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Espero que me impresionen. Es el mayor aventurero de la historia. Y ha sido reclutado para encontrar a un loco. Le llaman el fantasma. Para detenerlo, debe dirigir a un equipo muy poco convencional. Este año... ¿A qué nos enfrentamos? A asesinos implacables. Abre los ojos, muchacho. No puedo protegerte siempre. ¡Son indestructibles! 20th Century Fox les invita... ¡Conduzca usted! ...a descubrir las aventuras... ¡No sé conducirlo! ...en una liga extraordinaria. Sean Connery. Dudo que valoren el peligro, como yo. La Liga de los Hombres Extraordinarios.